Ahora, empecemos. Solo pido, solo pido al señor RitoMatchmaking que no me haya tocado contra un OTP ni Dalí que vaya, vaya, abrir el ojete en dos. Que dura vida, eh. Que dura vida. ¿Cuál? Río, todavía está en tu contra, la verdad es que sí. Espero también que no invadan. Cero básico, así que... Chogat flashea, chogat flashea, corre. Chogat flashea, chogat flashea, chogat flashea. de C, no, es Senna. Madre mía, ¿no? Oye, ese es mi azul. Ese que me están robando, ese es mi azul, ¿sabes? ¿Morde jungla no te parece? No, no me gusta Morde jungla, es muy lento y no tiene gank. Lo bueno es que vamos a hacerle mirror, o sea, vamos a robar su jungla y ya está. Vale, Fiora matando. Eso es bueno, ¿eh? Vamos a tirar esto. ¿Qué hora es ATP abajo? ¿Sabéis qué significa eso? Farmeo rico para nosotros arriba. Eso significa. ¿Se nos ha muerto el equipo abajo? Igualmente nosotros nos vamos a llevar bastante farmeo arriba. El cangrejo que creo que ya no es tan importante, no lo tengo claro. Antes era importante, pero ahora creo que no. En cuanto tenga él, le voy a entrar, gente. A excepción de los pezones que se cargan, me recuerda al Batman. ¿De qué? Está muy chula la skin. ¿Qué cojones? ¿Qué pezones? ¿Qué hablas? Subestimo tu daño. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué dices? Ah, el Splashar. Vale, vale. Es que el Splashar no lo he visto. En general, lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, somos fillet y somos top laners y prácticamente OTPs. Vamos ya mejor que la Nidalee. Hemos respondido bien al Counterjungle que nos ha hecho la Nidalee. Counterjungleando nosotros. Lo malo es que Nidalee va a campear abajo, que flipas. Pero bueno, nuestra estrategia tiene que ser jugar por top lane, ¿sabes? La bold lane... No podemos jugar por la bold lane porque son doble fillet. Vamos a junglar y nos vamos a baquear, seguramente. Volvemos a robar aquí la jungla. Claro que está abajo la Nidalee. Pues no sé, me haré desgarrador, me imagino, claro. Podemos gankear arriba. Tenemos R, ¿eh? Quizás sí podemos meter un GAN bien fresco. Va a estar difícil, va a estar difícil igualmente. Lo vamos a intentar. Dios, qué buen GANkeo, ¿eh? Qué buen GANkeo, qué buen GANkeo. Vámonos para base. Tremendo pony, ¿sí? La verdad es que sí, por si las moscas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el evento del otro día, por cierto? ¿Y qué tal? Yo me lo percibía, aunque nos caímos en la primera ronda. Pero bueno. Cosas que pasan a veces, ¿no? Gente, no sé si lo habéis visto, pero se me ha tumbado el gato. Aquí abajo, o sea, no lo estáis viendo vosotros, pero... Ah, aquí. O sea, donde estoy jugando, aquí está tumbado. Vale, vamos a... No me he comprado botas. Creo que ha sido un error eso, puede ser, ¿no? Puede ser. Y debería quizá haber paseado para arriba. Estos son los fallitos de no ser mi jungla. O sea, nosotros estamos haciendo bien jugando para la Fiora, porque... Honestamente, nuestra bonding no... No es que sea win condition. Es que se han cagado encima desde el early, ¿sabes? La pregunta de por qué no me ha flameado todavía mi equipo es porque tengo el chat deshabilitado, ¿sabes? Yo ya no juego con el chat porque... Me da pereza. Vale, vamos a hacernos esto. Y a la Kikita. Vale. Y creo que voy a ganjar Tombling otra vez. Es posible que Fiora pueda carreglar esta partida, ¿eh? No lo sé. Pero es la win condition que tenemos. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Gasta flash ese señor. Creo que Xilas no debería morirse. Vamos a ir a ayudarle igualmente. Pensad que tiene la R de Cilean, ¿sabes? Ah, toma por culo. Buena suerte para matarle. Buena suerte para matarle. Ah, no podemos. Qué pena, ¿eh? Qué pena, gente. Tengo R. Es que no puedo matar a nadie, yo creo, aquí. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Están todos aquí, además, de fiesta. Vale, me quiero hacer el Leraldo. La Fiora tiene mucha ventaja, ¿eh? Si quiere, abajo. Nah, está solo el Cho'Gath. No, 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 no. No. No voy a gankear ahí. Que no, que no. Que yo no voy a gankear ahí. Estaba igual desde el Blue. Eso es muy malo. Creo que mi Fiora se muere. Mi Fiora se muere, efectivamente. Vale, buen bocadito por parte de Cho'Gath. No, no. No voy a... No voy a... ¿Qué hace el Draki, gente? ¿Qué hace el Draki, pero no creo que me ayuden, no? Por favor, ayuda. Este es el Draki que más pega, ¿no? Creo que sí. Además, creo que es de los mejores en early. Vale, nos lo llevamos sin ningún problema. De Karim yo lo he jugado bastante, ¿eh? Está robando los campamentos de ahí. La putada. Está yendo Echo, ¿sabes? Vale. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, gente. Quería meter... Tenía que haberme guardado un pelín más la R. Creo que el mundo está muerto. Vale, no, porque está Zilean. Qué mal, ¿eh? También es que yo quizá debería haberme baqueado, me imagino. Sí. Vamos a ver qué botas se hacen. ¿Se hacen esas botas? No lo sé. No lo sé. No lo tengo claro. El R-Roll, lo sabía. Me ha tocado Philips, ¿sabes? Yo no sé ni qué paciente estoy haciendo, ni nada. Solo sé que la Nidaleo TP... Pues bueno, es un poco del Mercadona. Uf, van muy fete estos dos, ¿eh? A ver, pero yo me imagino... Que mi Choga Teste escalarán mejor. O sea, me he hecho Gatsena. Que no lo sé. Pero me imagino que sí, ¿no? El Eko se acaba de llevar una doble, tío. O la Neotrino. Matar a Ezreal creo que está difícil. Quiero el shutdown de Eko o el de Ezreal, pero... Bien. ¿Qué tal tú? En medio... Me voy a quedar aquí. Es que no tengo R, realmente. Ahí, eso está trinqueado. Ah, me va a ver la Nidalee. Bueno, y el Cilean. Me han visto por el War S. Pues vamos a ir al rojo, me imagino. Estamos tardando. Hacemos rojo, golems... Y... A ver luego qué tal. Saca algo de farmeo la Nida. No, por favor. No, por favor, que la hemos visto. No, por favor. Vale. Vámonos a hacernos también esto. ¿Es posible que la EZ este tilt de todo algo? No sé. Es muy raro, ¿no? Vamos a quedarnos aquí. Por si se lía. Se ha llevado todas las placas. Él. O sea, Nidalee se ha llevado todas las placas para él mismo. Oye, el Choca te está enteando, ¿no? O sea... ¿Por qué no se va así ya? No entiendo nada. Vale. No sé. Vamos a intentar robar el azul. Me imagino que es lo único que podemos hacer. Choca te será EZ. A ver, están haciendo la estrategia de que farmea el... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que nos ha caído aquí todo el mundo! ¡Madre mía! No sé ni cómo me he salvado, gente. Vale. Tenemos ya el Mítico en base. Me he tirado la W muy pronto. Siento que esta partida podría haber hecho más. Ya. Se juega un gameplay muy de farmear. Podría haber abusado mucho más del top laner enemigo. Pero muchísimo más. Aunque Fiora ya debería estar en un punto que... Que se ríe en su cara, ¿sabes? Me hace el Mercs esta partida. Si le han... Me da mucho miedo. El slow y toda esa mierda. Voy a ir directo abajo. Quizá me busco hacer un dragón o algo. Nidalee está en heraldo, creo, ¿no? Vale, no. Pues voy yo a ir al heraldo... No. Voy abajo, voy abajo también. Practicando en jungla. No, me ha tocado fillet y estamos aquí testeando. No tengo R. Y eso no me mola nada. Me gustaría tener ese drake. Me parece muy buen drake. Ha flaseado. Al Silas solo, hay que ayudarle. Hay que ayudar al Silas, ¿vale? Estamos bien. No tengo R, ¿eh? Hostia, lanzazo que me he llevado. Ah, es que no tengo R. Es que no puedo. Sin R es muy difícil aquí. Hacer nada. Vale. Gente, tengo R, ¿eh? ¿Y el Silas TP? No, todavía no. Vale. Y Smite mete 900. Tiene R, así que Focusear le va a estar complicado. No he smiteado bien, gente. Una pena, ¿eh? Creo que he fallado el Smite y todo. Pero bueno, hemos matado a Nidalee, ¿no? Creo que por un dragón... Es que el de ese dragón no es tan importante individualmente. O sea, es bueno. Pero bueno, trágico. Es urgente. ¿Ah? Vale. Perfecto diveo, ¿eh? Quizá entra un pelín antes, un pelín pronto. Oye, de segundas que me subo la E. Vale, vale. Estoy bien, estoy bien. Vale, vamos a hacernos Mercs. Y en principio... Creo que estamos bien. Me ha comprado un Pinguar. Claro, que es un poco también mi responsabilidad. Y este que se ha venido un poco arriba, ¿no? El Chogat quedándose ahí. Pero bueno, creo que Nidalee me está robando toda la jungla. De top. Se está haciendo el Heraldo, quizá, ¿no? Dios mío, lo que pega a Chogat, ¿eh? Oh, me está robando jungla. Madre mía. Se está haciendo el Heraldo, sí. Efectivamente. Me ha quedado uno de vida. Vale, vamos a hacernos los Golems. Y nos vamos para base. O sea, nos vamos para base. Y buscamos quizá un Gankyo en medio. La lágrima quizá hubiera sido bueno con este personaje, ¿sabéis? Puede ser que tengo el stun de la E y la R. Podría haber estado muy chulo. Me meto el Pinguar aquí. Está esto guardeado. Tiene el Heraldo, con lo cual nos van a tratar de asediar en medio, yo me imagino. No lo van a tirar abajo. Voy a junglear. Me voy a llevar. Y creo que mi Borderline se va a morir aquí en medio. Me da esa sensación. Yo es que hasta que no tenga estera, me gustaría no pelear. Si pudiera ser. Vale, tenemos R level 2. Nos vamos a ir a base. O vamos a base. Y vamos para línea. Se me ha dormido el gato en el regazo, gente. De loco esa. Vale, vamos a ir ahí. Y a ver si podemos pillar al mundo. Vamos a necesitar corta cura, por lo que estoy viendo. Vamos a tirar el Fantasmal, creo. Que va a ser bastante necesario. Vale, flashea. Por es worth it, en verdad. Que flasheé mi R. Por su flash. Yo lo compro. No está nada de esto guardeado, eh. Lo malo es que si me encuentro al eco, quizá me guansotea. Hemos jugado con la Fiora y ha logrado vintear, ¿no? Porque va 3-3. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho, gente? Debería haber jugado en 2F a mi botmin. Más la decisión. ¿Qué cuchillos? Ah, no, se los está haciendo el pana. Ha salido alma de nube al final. No creo que sea muy relevante, ¿no? No tengo R. No quiero pelear sin R. ¿Has visto a nueva campeona? Zeri o Zira o... O Zori, no sé. Sí, sí la he visto. Sin más, le han hecho que sea bonito a poste ya, ¿no? Está chulo, pero bueno. Es una de carry. Vale, Nidalino Flash. Creo que va a morir. Tengo R en poco. Hay que tratar de tirárselo al eco. Antes de que ulté o después de que ulté. Oh my god. Está hinteando. No podemos pelear. Es que el lanzazo de Nidalí... No podemos dejarnos pokear, que es diferente. Me tengo que pirar para atrás. Me tengo que pirar para atrás. Vale, roseamos medio. No tengo R, eso es una putada. Y ahora va a haber pelea aquí. Vale, le revientan. Uf, el silencio de Chogat. Qué bueno. Vale, 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 de locos. Podemos abrir medio. Ojito, ¿eh? Creo que aquí se decanta bastante la partida. Sí, el Eran no me lo he visto, pero hay que ignorarlo, gente. Porque ni siquiera batía esa torreta, ¿sabes? Y espérate, ¿podemos terminar? No, no. No podemos. ¿Sí? Quiero Qs. Uy, que terminamos. Yo no estoy pegando al Nexo, ¿eh? Yo no estoy pegando al Nexo. No, Dios, que hemos terminado. GG. Qué buena partida de Hunga, ¿no? Para ser Philet. Ha sido todo gracias al gato, gente. Mirad, mirad, mirad. Gatito. Gatito. Chocan, chocan. Chocan. Gracias por ver el video.